Hola y bienvenidos al primer tutorial de mecánicas simples, como bien dice su nombre, serán vídeos sencillos donde, por ejemplo enseñaré a pausar su juego, hacer un menú de título, tener una cámara simple. Tratando de no irme por las ramas haciendo vídeos cortos y concisos, les recuerdo que no soy ningún profesional, y todo lo que enseño en mis vídeos, lo he ido aprendiendo leyendo la guía de GameMaker Studio, viendo tutoriales, etc. Y bueno, comencemos con este tutorial. Si intentamos cambiar de color a un sprite con la variable ImagePlan, seguramente nos encontraremos con problemas. Esto sucede porque intenta darle un tinte rojo a toda la imagen, que ya posee sus propios colores. Vamos a solucionar esto, para ello necesitaremos dividir nuestro sprite en la cantidad de colores que posee. No será necesario dividir los colores de la cara, ya que no los usaremos. Por último, pintaremos de blanco los sprites que usaremos. Con esto, el error del principio será solucionado. Ahora vamos con el código. Crearemos un objeto con el nombre que deseen. En el evento Create, aquí he creado los colores básicos de MegaMan, y los he guardado en macros. Aquí asignamos variables. Esta la usaremos para cambiar de colores, como el cambio de armas de MegaMan. Las últimas variables son las que poseen el contorno del sprite y los colores restantes. Ahora usaremos una declaración Switch, con la variable Weapon. Esto irá cambiando el color de nuestras variables, dependiendo del número de la variable Weapon. Al oprimir la tecla Right, iremos sumando la variable Weapon. Esto es para poner a prueba el cambio de armas. Dibujamos los sprites por partes. En Image Index, escogemos las tres correspondientes, comenzando desde cero. Por último, recuerden sustituir el color por las variables, ya que estas van a ir cambiando. Con esto terminamos. Como pueden ver, este método puede ser usado para sprites más complejos, aunque es más trabajo. Nos vemos en el siguiente tutorial de Mecánica Simple. Hasta la próxima amigos.